Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos. Para los diablos rojos del Toluca, pues será hasta el 12 de febrero próximo que vuelvan a tener acción en la Liga MX visitando al Atlético de San Luis. El director técnico Ignacio Ambriz aseguró que el equipo ha aprovechado el tiempo de la mejor manera para corregir errores e ir mejorando en los aspectos físico, técnico y táctico, lo que les dará las armas para afrontar una etapa del torneo que se anticipa difícil y de gran exigencia. Así, el estratega aprovechó la pausa en el torneo por la fecha FIFA para hacer un balance del accionar de su equipo y de esta manera apuntalar los aspectos necesarios para lo que viene en la competencia. Es cierto que no empezamos bien, que tampoco hemos hecho unos grandes partidos, que hemos tenido momentos malos, momentos regulares y alguno que otro bueno y solamente lo vas logrando a través de los partidos. Hoy nos hemos invocado otra vez en ir corrigiendo errores, en ir mejorando también el aspecto físico, que también para mí es importante, donde teníamos que aprovechar esta cuña en todos los aspectos físico, técnico y táctico, porque después de febrero vienen meses complicados, muchas cargas de partido que después no te deja entrenar, sino simplemente recuperar y luego volver a jugar. Noche Hombrís destacó la actitud de su plantel para encarar la exigencia en el trabajo, pues eso también fortalece mentalmente. Pero la verdad que como bien dices tú, es sorprendente la actitud, la gran disposición que están mostrando los jugadores de aguantar jornadas dobles, ante el cansancio, como yo les digo, también ayuda a la parte mental de saber que se está haciendo un trabajo a fondo con mucha intensidad, como a mí me gusta. No obstante, los Diablos tendrán un par de encuentros de preparación con el objetivo de tener ritmo. Tampoco yo no puedo hacer nada para que se nos acorde las semanas y que el partido de San Luis ya sea la próxima, creo que tenemos que esperar. También agradecerles a los clubes que nos vienen a ayudar la próxima semana a tener una jornada doble para volver a meter al equipo en ritmo y seguir insistiéndole al jugador que nos tenemos que preparar bien, que va a ser un torneo complicado, difícil, pero que tenemos que estar siempre con la mejor disposición de ir entendiendo lo que pretendo yo con ellos y eso, bueno, al verlos venir a entrenar con alegría y con la disposición, eso me da esa pequeña tranquilidad de que vamos bien. El trabajo también ha permitido al cuerpo técnico encabezado por Nacho Ambriz observar a elementos de las categorías inferiores, así como a quienes no han tenido tantos minutos de juego y tenerlos listos para cuando sean requeridos. Para eso te sirven, ¿no? Estos parones, para ir acercándote también a la gente o que la gente piensa que no es tomada en cuenta hoy sabiendo que tiene una oportunidad de poder jugar, porque también no sé cómo, ya ves que Jorjito Rodríguez por ahí tiene una molestia en la rodilla, no sé si me llegué al último, al partido de San Luis o que cómo te lleguen de selección, o sea, también esos son los inconvenientes que hay, pero que al trabajar con todos ellos ahora y ver a los jóvenes de la sub-20, a los de la sub-16, por ahí me falta, voy conociendo un poquito ya más a los de la 18, que también traeré alguno que otro, eso me va a permitir, bueno, pues, no tener pretextos de que hay esto, lo otro, ¿no? Que aparte que no lo soy, no me gusta sacarlos, a todos los preparamos de la mejor manera, después es cierto que un poco que puede cambiar la calidad de cada uno de los jugadores, pero en una idea, en conceptos que yo busco dentro de la cancha, pues que todos lo sepan y todos estemos para sumar y levantar la mano y decir, bueno, pues aquí estoy, si me necesitas de recambio de inicio, estoy listo para poder participar y ponerle difícil a mi compañero que sea en mi posición de que yo también estoy en un buen nivel para poder pelear un puesto. Finalmente, Nacho Ambriz destacó que mantiene la motivación y se siente contento desde el día uno de su incorporación al Deportivo Toluca. Yo creo que me ves contento porque de verdad te lo digo y te lo dije al principio, cuando entrar aquí a este club, no sabes, es algo muy bonito, ves un torro de canchas para entrenar, lo que el club te ofrece y eso me pone contento, me da gusto, por eso hay veces que entiendo al jugador y que pueda tener un mal día, sí, pero ya dos, no, no me gusta porque, hermano, o sea, aquí hay todo y no tenemos pretextos de decir, es que una cancha, es que el otro, ¿no? Yo creo que no, simplemente el hambre, los deseos que tengamos todos los días y yo creo por eso me ves contento, de que entrar este, desde que el día, primer día que llegué a este club, que tú me acompañes a un recorrido, de verdad que lo, me siento contento y agradecido con Dios de darme esta oportunidad de estar en Toluca. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados.